... Me huele a mí que hoy va a haber más avalanchas que el primer día de las rebajas y es que Orlando Bloom está en Madrid como imagen de un nuevo perfume y yo vengo con el micro bien afilado para que nadie se interponga entre mi pirata y yo Entre tanta gente me da a mí que no vamos ni a oler a Orlando Bloom además que solo va a firmar autógrafos a la gente que haya comprado el perfume y yo justamente pues no he traído suelto Algo se me tiene que ocurrir para llamar la atención entre tantas chicas Yo soy muy fan de Orlando, a mí no es que me guste porque esté bueno, que también Bueno, es una persona maravillosa, ha sido disléxico y ha pasado demasiadas adversidades y me parece un modelo a seguir ¿Qué tal la experiencia? Es genial, súper guapo Le he tocado, me ha tocado aquí, aquí me ha tocado La zona ya no te la vas a lavar nunca Este jersey nunca me lo vuelvo a lavar ¿Huele a elfo, a pirata o a tomate frito? A tomate frito Orlando, vente a vivir a España Por favor, o sea, te lo pedimos Aquí tienes unas admiradoras muy fieles que te queremos un montón Y deja mirar allá No se le pueden hacer preguntas, pero yo he conseguido un sitio bastante privilegiado así que él me verá bien, a ver si me hace un poquito de caso Ahí está Orlando Bloom Con esa sonrisa, ay qué guapo viene, por favor Va a pasar por aquí por mi lado Orlando, hi, nice to meet you Smell me, please Ay, sonríe, sonríe Please, only a smile to my camera, please Say hello Ay, qué bien suena tu hello, hijo Orlando está posando en el sofá Como un seductor que es Cómo me gustaría que posara así en mi sofá Se va Orlando, ¿dónde se va? Orlando, Orlando, give me your hand La policía tiene que escoltar a Orlando Bloom Porque se lo llevan, la gente quiere tocarle Ay, pobrecillo, se le llevan en molandas Por aquí veo las fans, todavía no se han ido Escuchadme Me han dicho que si gritamos muy fuerte Orlando vuelve ¡Orlando! A partir de ahora mi corazón en vez de hacer Boom, boom, boom Va a hacer Bloom, bloom, bloom Ay, madre mía Tanto perfume y tantas fans No tiene que ser bueno para el cerebro Aquí las dejo ¡Uyé!